Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la Secretaría por habernos invitado. A Daniel, que está por allí, de Global Manager, y a Sequel, que son parte de mi equipo aquí en México. Vamos a empezar, si bien va a estar entrando e ingresando mucha gente, con lo que yo llamo una conferencia lúdica. En realidad, hay algunas noticias que vamos a tener. Acerca de lo que vamos a hacer. Esto no va a ser una conferencia tradicional. Yo voy a intentar no explicarles ni enseñarles nada. Entonces, vamos a empezar esta conferencia con algunos avisos. Tenemos, lamentablemente, buenas y malas noticias. La primera mala noticia es que soy argentino. Lo siento mucho, les pido disculpas. Hay una buena noticia. ¿Saben cómo se suicida un argentino? ¿Alguien lo sabe, no? Les cuento. Se sube arriba de su ego y se tira. No lo voy a hacer yo, no se preocupen. Hay una segunda mala noticia y es que, lamentablemente, no van a aprender absolutamente nada de mí. Nada, absolutamente. Es una lástima. Pedimos disculpas a la secretaría que me trajo especialmente desde Buenos Aires y, sobre todo, a Daniel y a Ezequiel. Lamentablemente, conmigo no van a poder aprender nada porque la forma como vamos a trabajar va a ser bastante interactiva. Con lo cual, ahí vamos a las buenas noticias. Las buenas noticias es como están viendo allí a un profesor del Tecnológico de Monterrey que estuvo jugando con nosotros. La primera es que esperamos que se diviertan. Ojalá sea así. Si no cumplo con ese objetivo, pueden matar a un argentino que no hay ningún inconveniente. Se pierde uno, no pasa nada. La segunda es que vamos a tratar de aprender todos juntos. Y la tercera es que va a ser interactiva. Es decir, que ustedes van a participar activamente de la conferencia y que vamos a jugar seriamente. Vamos a hablar un poquito de innovación y vamos a trabajar un poquito con temas de innovación. La creatividad es muy interesante, pero no sirve de nada si no genera innovación. Y para generar innovación hacen falta algunas cosas. Lo primero, dudar de todo lo establecido, dudar de todos los paradigmas. La segunda, pensar fuera de la caja, que es pensar fuera de los paradigmas actuales. Es necesario romper reglas para innovar. Y muchas veces, como lo vimos en este video de Steve Jobs antes, las personas que quieren cambiar las cosas suelen ser incomprendidas. Pero lo más importante, si queremos innovar, tenemos que estar preparados y tenemos que estar disconformes con el paradigma actual. El mundo en el que nos criamos nosotros, los mayores de 40 años, ya no existe más. Es diferente. Y vamos a empezar a ver por qué es diferente. Para que pueda haber innovación, se tienen que dar tres cosas claves. Una persona con potencial, una persona que tenga buenas ideas, que el mundo esté en el momento justo para producir ese cambio. ¿Quién le hubiera dado dos monedas por un chico que inventó una red social adentro de una universidad? Hace 20 años hubiera muerto de hambre, hoy es una de las personas más importantes del mundo. Porque estuvo en el momento justo, en el lugar justo. Pero además tiene que tener la inteligencia emocional para manejar las relaciones con las personas y conseguir financiamiento, dinero, lo que necesite para llevar adelante su idea. Y vamos a cerrar con una historia acerca de la innovación. Este es un hombre que amaba su trabajo, pero odiaba a su jefe. Era un hombre muy agradable, le gustaba el lugar donde estaba, trabajaba con sus compañeros, ganaba muy bien, pero tenía un gran problema. Tenía un jefe muy desagradable. Y entonces fue a la oficina de lo que se llama un headhunter, un cazatalentos, y le dijo que su vida era insoportable, que su jefe no lo dejaba vivir y que quería cambiar de trabajo. Pero que seguía enamorado de lo que hacía y no encontraba la manera de salir de ese problema. Y entonces, en el colmo de la desesperación, se le ocurrió una idea brillante. Volvió a la agencia del cazatalentos, del headhunter, y le entregó el currículum de su jefe al de la agencia. Y el hombre de la agencia de empleos le consiguió un trabajo mejor a su jefe, que su jefe aceptó, y entonces él se quedó en su trabajo y al tiempo lo ascendieron a jefe. Esta es una idea acerca de romper reglas, una historia acerca de la innovación y acerca de la creatividad. Tenemos que pensar de manera diferente. Tenemos que darnos la oportunidad de jugar más. Hace un par de años conocí a una mujer en Estados Unidos que dijo que para hacer cosas extraordinarias, para que personas comunes como ustedes y yo podamos hacer cosas extraordinarias, se necesitan tres cosas. Pasión, visión y acción. La pasión es la fuente de la energía y la creatividad. La visión es la capacidad de imaginar hacia dónde vamos, qué queremos lograr, qué queremos hacer. Pero además hay que actuar. Y la acción es todo lo que está relacionado con la creatividad y sobre todo con la pasión. Si tenemos pasión, sabemos a dónde queremos ir y actuamos, hacemos cosas, aunque nos equivoquemos, personas comunes como ustedes y yo podemos hacer cosas extraordinarias. Para terminar, hace un par de años dijo un escritor de ciencia ficción, tenemos que preparar a los jóvenes para afrontar su futuro, no nuestro pasado. Su futuro es totalmente diferente. Pero lo más importante, la era de la información que es la que estamos viviendo precisa de jugadores autónomos mucho más que de trabajadores desmoralizados. Ser un jugador es abrazar el futuro. Ser un trabajador es defenderse de ese futuro. Les agradezco muchísimo su tiempo y la participación que han tenido. Un aplauso para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!